Bueno, como segunda etapa del financiamiento de los proyectos de conservación en salud nos han llegado 2.387 millones de pesos para la aposta de Butalcura, para Pucha Urán, para el hospital de Achao son 1.385 millones y 970 millones de pesos para el hospital de Castro. Así que contentos con la noticia porque efectivamente nos va a permitir mejorar esos recintos de salud y obviamente beneficia directamente a la población que se atiende al sistema público de salud. Así que contentos y hay harto que hacer, harto que trabajar para concretar estos proyectos.